La baby me envió una foto Me dice que esto quede entre vosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca Cuando le pelea Él la hizo cambiar Bebecita, estás más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita, estás más rica que ayer Te lo juré que a mí volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Él no te llama como yo y tú lo sabes Estoy llorando que esa relación se acabe, baby Mientras tanto estoy rula y en calle Esperando que te escape y me llame, baby Te puse a mí contra esta celosa Te dejaste de esa lengua venenosa Mami, tío, somos frikis, otra cosa Él no te lo mete con uvetes, mi esposa Tu punto débil es yo lo conozco Te lo amo el cuello, te ves el toto En cuatro te pongo Y te lo meto completo bien hondo Y te llené a chorro Bebecita, estás más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Conmigo te ves mejor que con él No es cierto hasta más rica que ayer Te lo juré que a mí volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Él no ha podido hacer que tú para de amarme Te diste cuenta que no es fácil olvidarme Yo te fallo y lo que hago es de quitarte Por eso ni te busco tú ni puedes lastimarme Si tú me perdonas te perdonas lo que hicimos Ustedes no son ni la mitad de los que tú y yo fuimos Yo era un ignorante y manejarlo no supimos A veces lo que damos no es lo que recibimos Ya ni tengo tu contacto pero si tú quieres Sigo siendo el nene y me escribe Tírame el DM, no pa' estar peleando Tú no eres Shakira ni yo pique Ya ni tengo tu contacto pero si tú quieres Sigo siendo el nene y me escribe Tírame el DM, no pa' estar peleando Tú no eres Shakira ni yo pique Baby me envío una foto Me dice que toque entre vosotros Y muchos corazones rotos Será que el novio la dejó Siempre me busca Cuando le pelea Él la hizo cambiar Bebecita, estás más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita, estás más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Rejala hasta la muerte, baby Rejala hasta la muerte, baby Mambo King Mambo King Mambo King Mambo King Ua 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 Mera dimme Lujan Oh 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 Mera dimme Neneto Oh 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 Mera dimme Vivian Ablea Tento que hable oíte Ua Gah Bah Buh! ¡Gracias!